Sin subtítulos Este año hubo 120 estrenos nacionales Sin embargo los estrenos nacionales siguen perdiendo lo que es esa batalla contra los tanques norteamericanos Y las entradas siguen... Solo el 10% del público ve cine nacional Hoy justo salió una nota en Página 12 de que incluso disminuyó la cantidad de espectadores con respecto a años anteriores Es muy poco el 10% Sin embargo Argentina a pesar de la cantidad de espectadores que van a Argentina Sigue siendo uno de los mayores productores audiovisuales de películas Este año se estrenaron 120 películas que es un número bastante importante Creo que Argentina es el mayor... No sé si es el mayor productor pero es uno de los mayores productores... De Latinoamérica De Latinoamérica de películas siempre apoyadas todos por el Inca Hay un circuito alternativo bastante importante Pero que no llega a lo que es los cines comerciales Siempre estamos hablando de los que se estrenaron a nivel comercial Los que se estrenaron en las cadenas... Height Toys Toys, perdón Vilaje Cine Park Villa Cine Park, por ejemplo Y para... Lo que vamos a hacer es... Ahora vamos a hablar un poco de las películas que se van a estrenar el año que viene Y para eso tenemos a Juan Pablo Ruso Que es el director del portal EscribiendoCine.com Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches Bien chicos, buenas noches ¿Cómo están ustedes? Muy bien, ¿nos escuchás bien? Perfecto, ¿ustedes? Perfecto, perfecto Se escucha bien Uno de los estrenos que se viene el año pasado Yo quiero arrancar con esto Sé que me voy a hacer... Voy a ser insultado claramente Pero es Graduados la película Graduados es una serie que terminó la semana pasada Y se viene la película Tremendo No sé si podés profundizar un poco más sobre esto Si es verdad, es mentira Sí, mucho no se sabe todavía sobre... Bueno, el elenco confirmado Ni quién la va a dirigir Pero bueno, hay fuertes versiones Inclusive hasta la fecha de estreno Como confirmada Que va a ser en agosto Que se va a fregar Graduados La película va a ser como Digamos, una versión Más agotada Lo que se puede hacer Y seguramente como pasa Con todas las series Que son llevadas por el cine Tomarán un momento de historia Para contar en dos horas Con un pedacito pequeño Lo que le pasó a todos los chicos Durante, bueno La época que está viviendo Claro Hay un par de cosas a destacar En la nota que escribiste En escribiendocine.com Sobre el cine argentino 2013 La inter... Sería la inter... La superposición de películas Que hubo durante el 2012 O sea, por ejemplo Se estrenó O sea, se estrenaron películas Grandes tanques argentinos Lo que se podría llamar Grandes tanques argentinos Que generalmente están protagonizados Por Darín Y se superponen Eso es algo que también Siempre marcamos acá En realidad no se superponen La misma semana Sino que con una o dos semanas De diferencia Y eso ya las mata entre sí O sea, ¿podrías dar algún ejemplo? De lo que va a pasar El año que viene De lo que va a pasar De lo que pasó este año Sí, bueno Normalmente salen Hubo semanas acá Hubo 6, 7 Hasta 8 estrenos Nacionales Y es como mucho Para una sola semana Sobre todo Si por ahí salen Tienen que competir Con tanques internacionales Con películas de afuera O inclusive Hasta con películas Fuertes argentinas No hay tanto público Para ver cine argentino Y también pasa Que muchas veces Muchas de las películas Que se estrenan No tienen difusión Si la gente No se entera De lo que está pasando Si las películas No tienen el apoyo De un canal de televisión O de un multimedia Importante Normalmente Pasan Desaparcidas Ahí está la clave El canal de televisión Como apoyo Ahora la ley de medios Que es una de las cosas Que no se está cumpliendo Es que tienen que comprar Parte de las O sea Tienen que Como preproducir Las películas Como comprar parte De las películas Y apoyarlas económicamente Y luego se da Y de difusión Fundamentalmente la difusión Que no se da también Y muchas veces Se estren 5 o 6 películas Argentinas Que son películas Muy chiquitas Muy chiquitas Y uno se pregunta A veces ¿Por qué se traen En cine comercial? Y se terminan Matando entre ellas Matando entre sí Porque tienen poca difusión Son muy chiquitas Y no llegan a nada O sea ¿Vos por qué crees Que pasa eso? ¿Por qué se juntan? Si están mal administradas No tienen una buena prensa Primero no hay un calendario Sobre escenas De cenas De películas argentinas Como establecido Que ya no hubo Como una intención De nunca De hacerlo De no superponer El equipo De la misma semana Por lo menos No superponer En exceso Con la producción De cine argentino Obviamente Siempre debe haber Superposiciones Pero Primero no tiene que ver Con eso Después como que Digamos Hay como un Régimen De películas Que hay que estrenar Antes de fin de año Porque uno Cobro del subsidio Entonces llega Sopiembre Y salen todas Las películas juntas A querer estrenar Y pasa lo que Paso siempre De hace ojo Nadie las ve Se superpone Nadie se entera De que Se estrenaron Hay películas No sé Hoy me entregué Que hace 10 días Se estrenó Una película Argentina En el arte Cinema De Constitución Que no sabía Que es Boxeo Sí Boxeo Constitución Sí Y digamos Salió sin prensa Sin Digamos Sin nada Digamos Es una película Que fue al muere Directamente Si no se entera Uno Que es periodista Mucho menos La gente Se va a enterar De que está En cartel Claro El 20 de junio Perdón Como estreno importante Se viene Mete Gol Que parece Va a ser El estreno Más importante Y fue la película Que más plata Demandó En el cine argentino Sí Más o menos Salía 9 millones De dólares Si no tengo La cifra equivocada Es la película Más cara De la historia Bueno Obviamente Está Producida Por capitales Extranjeros Y es como La gana Puesta Para el año Que viene En cuanto No solamente Por ser un director Y tener la firma De un director Como Campanella Y todo eso Todo lo que Genera Campanella Por detrás Si no también Por lo que es La historia En sí Y por lo que son Las ventas internacionales En las películas Se ha estado vendida Desde antes De que se Digamos Que se empezara La realización Se ha estado vendida Como en muchísimos países Bien Estamos con Juan Pablo Russo Director de Escribiendo Cine Acá Una de las columnistas Quiere preguntar algo ¿Qué tal Juan Pablo? Buenas noches No En cuanto a Mete Gol Yo tuve la oportunidad De asistir Al Al Working Progress Que fue un Working Progress Muy chiquito No tuvo casi difusión A mitad de año ¿Qué es un Working Progress? Un Working Progress El Working Progress fue Más que nada Para chicos De escuelas públicas De la ciudad de Buenos Aires Se hizo en la biblioteca Del Congreso de la Nación En el barrio del Congreso Y Se mostraron Partes inéditas De la película Y bueno Estuvieron Creo que La va La va a difundir Universal ¿Puede ser? La va a distribuir Acá en Argentina Sí Uype Que es como una Digamos Que es la que distribuye Y un lugar ¿Sabes? Upe toma lo que dejó Sony ¿No? Está tomando lo que dejó Sony La distribuidora Porque Sony Viste con todo el quilombo De Moreno Y las importaciones Se fue Y lo agarró todo Upe Sí En realidad No se fue Digamos Vamos a hacer una Creación Sony No se fue Por el tema De las importaciones Sony ya se Pensaba ir Hace dos años Y Bueno Y se fue justo En ese momento Pero no tiene nada Que ver con el tema De las importaciones Y en realidad No Digamos Lo que hace Upe Es Distribuir En Argentina La marca Sony Pero Digamos Sony funciona Dentro de Upe Para que Para que se entienda No es que Claro No sé si queda muy claro No, no Está perfecto Igual es La prensa de Sony La sigue teniendo Sony No la tiene Upe Claro, claro Hay Una curiosidad De este año Que se vienen películas Con muchos famosos Extranjeros Se viene con John Cusack Pierce Brosnan Películas argentinas Con famosos Con actores Juliudenses Sí, sí, sí Es como que Hay muchos actores Extranjeros Que bueno Que por coproducción O por hecho Que tendrán capitales De otros países Quieren A firmar A filmar A la Argentina También es el caso De John Cusack Que va a estar en la película No somos animales De Agresti Recordemos que Agresti Agresti ya filmó En Estados Unidos Con Keanu Reeves Claro La Casa del Lago La película Sí Con lo que no lo fue muy bien Y después Bueno, está Pierre Brosnan Que va a ser la película De Guerra Seca No me acuerdo Sin un peso No tienen un peso Entonces vienen acá Y buscan Capaz lo concien Por el dólar paralelo Algo Intercambian ¿No? Sí Puede estar No, yo creo que es una búsqueda De actores de afuera Para que la gente Los vaya a ver Porque la gente No va a ver cine internacional Es una ironía también Claro Es más marquetina Que el cine nacional Crezca por actores internacionales En realidad Cuando no debería Digamos a nivel actoral No tiene mucho que enviar La Argentina a Estados Unidos Digamos Más a nivel producciones Y esas cosas Pero no Pero es una chapa más No, no es una chapa Obviamente Es una búsqueda Y me parece Totalmente mal Y se podría decir un poco Que empezó este año Con esta película La que participó Vigo Mortensen Con Soledad Villamil Todo este movimiento Con Guido Mortensen Según el bambino Guido Mortensen O Víctor Mortensen Y Robert De Nino Filmó con Esparaglia Así que también Hacemos el intercambio Exportamos, importamos Todos tenemos un plan Se llama la película de Víctor Esparaglia filmó allá Robert De Nino Lo vimos filmar acá Bueno, la película de Agresti La que también trabaja Es la mujer de Alpachino Que es argentina Ah, cierto Cierto, cierto Bueno, Juan Pablo Te agradecemos mucho La comunicación Es nuestro último programa Nuestro último invitado Y muy buena la predisposición Muchas gracias Muchas gracias Por responder Gracias a todos Feliz año Hasta luego Feliz año Abrazo Sin subtítulos En tu idioma